8 de la mañana con 28 minutos y tenemos en la línea telefónica el candidato a la gobernatura de la coalición por Veracruz al frente, Miguel Ángel Yunes Márquez. ¿Qué tal, candidato? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la llamada. Gracias a usted. Platíquenos, sabemos que oficialmente hoy va a presentar su registro como candidato al gobierno del estado ante Lople. ¿Qué significado tiene esto para usted y quién lo va a acompañar dentro de su equipo de campaña? Bueno, muy contento. La verdad es llegar ya a la culminación de muchísimos años de trabajo. Y bueno, quise ser el primero en registrarme como candidato a gobernador porque estoy seguro que así terminará también la elección, en primero. Y bueno, el día de hoy me acompañarán en primer lugar mi familia, pero también me acompañarán muchos compañeros de partido, de los tres partidos de la coalición. También estará Marcelo Torres, el secretario general del PAN. Estarán varias figuras nacionales importantes. Estarán obviamente los diputados locales, diputados federales. Me acompañarán una cantidad muy importante de alcaldes. Hoy es un día inhábil, así que ellos pueden asistir legalmente a este registro. Y bueno, muchas amigas y amigos que sin duda comparten conmigo la idea de empezar ya con esta campaña que ya todos queremos que empiece. Es una campaña histórica para Veracruz porque se trata de elegir el futuro de lo que queremos los veracruzanos para nosotros y nuestras familias. Yo creo que esta es una campaña que tendrá que ser muy distinta, una campaña en donde realmente se centre en lo que le interesa a la gente, que es precisamente el futuro, y tratar de hacer una campaña muy alegre, mucho de cercanía con la gente, de muchas propuestas que la gente pueda realmente evaluar cuál sería la diferencia entre una y otra propuesta para el futuro de Veracruz. Y estoy convencido que tenemos todo para poder hacer una gran campaña y para tener un gran resultado el día de la elección. Por eso estoy tan contento, por eso estoy tan ilusionado, y como te decía, por eso quise ser el primero en registrarme, porque estoy seguro que seré el primero también el día de la elección. De aquí al arranque de campaña, ¿qué acciones tiene programadas realizar, sobre todo en el entendido de que no se podrá hacer promoción abiertamente? Sí, aunque la campaña para gobernador empieza hasta el 29 de abril, las campañas federales empiezan el 30 de marzo. Ahí ya estarán en campaña oficialmente Ricardo Anaya, estarán nuestros candidatos a senadores, que son Yulian Ramírez y Yasmín Copete, estarán todas nuestras propuestas a diputados federales, y la ley me permite poder hacer campaña con ellos sin pedir el voto a un servidor. Yo puedo salir a apoyarlos a ellos, puedo salir a apoyar a Anaya, a todos nuestros candidatos, y eso es lo que haré en este periodo hasta que empiece mi campaña, que como les decía, empieza el 29 de abril. ¿Qué opina sobre los debates, candidatos? ¿Son un buen ejercicio para confrontar ideas o estos realmente no sirven de nada? No, claro que sirven. Yo creo que cualquier democracia los debates son importantes. El problema que yo veo con los debates es el formato que les han puesto, que realmente son formatos muy rígidos, muy cuadrados, y es muy difícil realmente debatir. Yo creo que es más bien presentación de ideas, y bueno, pues es difícil poder realmente contrastarlas con los formatos que muchas veces se establecen, ¿no? Pero no, yo estoy a favor de los debates, creo que son importantes. No a todos, creo que también hay que buscar debates que sean serios, debates que realmente tengan sentido, y que el objetivo sea precisamente el poder promover las propuestas y las ideas de los diferentes candidatos, y que no se vuelva otra cosa. ¿Acudir a los debates que convoquen los medios de comunicación? A partir de que empiece la campaña, sí, evaluaré cuáles, como te decía, tampoco puedo, por cuestión de agenda, asistir a todos y cada uno de los que convoquen. Creo que hay que ir a los más importantes, a los que tienen ya tradición de hacer debates que se realizan desde hace muchos años, pero sí, pero ya en campaña. Yo en este periodo de pre-campaña creo que no tiene ningún sentido, porque realmente las propuestas no se pueden hacer. Realmente, legalmente, estamos impedidos a presentar propuestas que llevarían a lo que es la solicitud del voto, entonces creo que no tiene sentido hacerlo en este momento. Creo que hay que esperar a que empiece la campaña constitucional, y entonces ahí sí decidir a cuáles vamos y a cuáles no. Candidatos, serán 60 días de campaña, pero ¿qué va a esperar la gente? ¿60 días de propuesta o 60 días de descalificaciones? Bueno, por mi parte, yo haré una campaña de propuestas frente a la negatividad en la que han decidido centrarse otros candidatos. Yo vengo a hablarle a la gente de esperanza, de alegría y de las cosas tan buenas que vienen para Veracruz. Yo no soy como otros candidatos que todo ven mal, que todo está pésimo, que todos no tienen la razón, solamente ellos. Yo al revés, yo creo que hay que escuchar a la gente, yo creo que hay que hacer una campaña de contraste, una campaña de alegría, una campaña de ilusión, que la gente vea que Veracruz es más grande que sus problemas y que los próximos seis años serán mejores, que los próximos seis años serán años de progreso para Veracruz, que habrá un despegue importante, porque estoy convencido que así es. Este cambio que se empezó en el 2016 es un cambio que ha venido dando frutos, pero que hay muchas tareas pendientes y que dándole continuidad a las cosas buenas, cambiando lo que se tiene que cambiar, mejorando lo que se tiene que mejorar, sin duda Veracruz va a avanzar en un paso muy acelerado. Y por eso estoy convencido que la gente tiene que ver las diferentes propuestas, que ponga en la mesa cuáles son los candidatos, qué experiencia tienen y que tome un voto informado. Y en mi caso, pues ahí está lo que yo ya hice, yo ya goberné una ciudad de siete años, ahí están mis resultados, que fueron muy importantes, y por eso me siento con toda la capacidad, con todas las ganas, con todas las ideas, para eso mismo que hicimos en Boca del Río, lo podamos hacer en todo Veracruz, y que realmente Veracruz despegue a un futuro mucho mejor. Hoy su registro será a las 11 de la mañana. Sí, a las 11 de la mañana. Y su agenda posterior, ¿cuál va a ser? Bueno, tengo reuniones con estructuras, prácticamente estaré todo el día en eso, y ya a partir de mañana empiezo a salir otra vez. Perfecto, pues muchísimas gracias, candidato, por platicar con nosotros, y estaremos al pendiente de su registro el día de hoy. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias a usted, que tenga muy buen día.